El emérito sigue causando estragos en España pese a que hace meses que ya no reside en el país, hace ya semanas que parecía que la paz volvía a reinar en la zarzuela. Los reyes enfocados en sus actividades oficiales, la princesa y su hermana lejos del foco mediático, la reina Sofía manteniendo y su perfil más bajo y el rey Juan Carlos en el más profundo de los silencios desde el exilio. Durante meses, el rey padre fue el tema del momento. Pues, su salida de España sin boleto de vuelta el pasado 3 de agosto tras una, meditada decisión, ha hecho estragos en la institución. Y, por una cosa o por otra, él era noticia. Sin embargo, parece ser que el rey Juan Carlos decidió agachar la cabeza después del llamado de atención que su hijo, el rey Felipe, le brindó en su discurso de Navidad. «Necesitamos preservar los valores éticos», fue la fulminante frase que el jefe de Estado le lanzó a su padre. No así, tanto silencio y buen comportamiento del rey Juan Carlos empezó a llamar la atención y, el pasado fin de semana, volvió a estar en boca de todos gracias a la periodista Pilar Eire, quien en un comunicado afirmó, «el rey Juan Carlos», tal es así que hay, en un intento desmedido por desmentir esta información. Desde la zarzuela han filtrado imágenes del rey Juan Carlos con el jeque Mohammed Bin Zayed, el príncipe heredero de los Emiratos y, a su vez, él mismo ha salido a hablar con la revista Hola. «Estoy muy bien», «hago dos horas de gimnasia al día y me encuentro muy bien». Y ahora, quien se sumó a la lista de personas que quisieron desmentir estas informaciones sobre el emérito es, ni más ni menos que José Cusí, uno de sus amigos más íntimos quien le confesó a «Banitatis», hemos hablado a primera hora como cada día y está estupendo. A su vez, Cusí le contó al portal y ha mencionado cómo es que vive el rey Juan Carlos en Abu Dhabi. En la residencia en la que está alojado cuenta con al menos cinco personas, tres ayudantes de cámara, dos escoltas, su médico de cabecera, un fisioterapeuta y un entrenador personal. Cusí le contó al portal y ha mencionado cómo es que vive el rey Juan Carlos en Abu Dhabi. Cusí le contó al portal y ha mencionado cómo es que vive el rey Juan Carlos en Abu Dhabi.